The Wild Project ¿Cómo está el chico? Hablaremos de que yo creo Y me pongo ya en primero Que fuimos muy duros con él Fue un ciberacoso Fue excesivo lo que le cayó Y yo me pongo el primero ahí Porque también hice un vídeo Que no es que fuera muy heavy Pero sí que yo ahora mismo lo veo Y no, fue una masacre Por algo que ya hablaremos si era para tanto o no ¿Pero cómo está ahora? Lo poco que sé, llevo una vida normal Fuera de las redes sociales Y a ver, tengo el contacto De vez en cuando hablo una vez con él cada tres meses Para preguntarle qué tal Y bien, ha olvidado todo La gente no tanto Todavía es una marca que yo creo que se le va a quedar siempre a él Y sí que es cierto que él la cagó en algún aspecto Al hacer eso Su comportamiento Quizás subir el segundo vídeo Diciendo voy a denunciar a este tío Igual si se hubiera ahorrado ese vídeo No le habría pasado nada Y pues bien, él bien Tampoco es que sea mi gran amigo Mister gran amigo ¿Y sabes en qué trabaja o qué está haciendo? No sé muy bien de su vida personal Pero sé que le va bien Está alejado de las redes sociales Y ya tiene una vida apartada de todo O sea, creo que se vendió el canal a Hawkers O a alguna empresa de gafas, me suena Sí, un movimiento ahí de vender el canal No sé cuánto le pagaron Hay especulaciones Hay gente que dice un millón Otros dicen 5.000 Un millón de euros Sí Quien diga eso Voy a hablar un momento Quien diga eso Yo conozco YouTube Quien diga eso No tiene puta idea Un millón de euros ¿Cuántos suscriptores tenía? ¿Un millón? Menos Que tendría 200.000, 300.000 ¿Solo? Me cago en... Oye, oye Que yo tengo 200.000 Está bien, hombre Un millón No, que yo un millón la democracia A 15 días, ¿sabes? Que den por culo a todo, ¿eh? Y yo tengo 10 millones Ya podéis preparar los bitcoins En 15 días hay democracia con un millón de euros O sea que... Escúchame, ni de coña Ya os digo yo Ni de coña Hombre, yo creo que... Mira, ¿qué te digo? Yo me atrevería a decir que entre 10 y 30.000 euros Yo creo que también Y a saber Porque... Pero sí, ahí me parecería lógico O sea que está bien ¿Tú te acuerdas de esto? Porque fue algo muy ideal Yo me acuerdo Yo me acuerdo ¿Tú no estabas en YouTube en esa época? No, no estaba... Bueno, estaba preparándome Pero todavía no estaba en YouTube Y ahí... Yo comparto lo que has dicho tú Porque hizo un gran análisis Otro youtuber pequeñito Pero que me gusta mucho Que es Inocente Duque Decir, tío Si tú te dedicas a esto Como él a las bromas Si en vez de todo el rollo de Voy a denunciar Y se va a tal No sé cuántos Hubieras dicho Hostia Me he comido una hostia Madre mía Lo que ha pasado Tal Te hubieras reído De lo que te hubiera pasado No hubiera pasado nada Yo creo Pero también es verdad Que está todo el tema Yo creo que es fundamental En el caso de Gran Bomba La tele Porque se convirtieron En 100 millones de hostias En vez de un hecho Luego también Fue muy machacón Y fue muy salseo El rollo mediático Que se hizo alrededor De una cosa Que fueron tipo También la movida No sé si recordáis Que el repartidor Fue a por él A intentar sacarle la pasta ¿Sabéis cómo terminó eso? Al final en nada Hubo denuncia Y no sé Hubo denuncia Y el juez debió decidir A ver A ver que tampoco te ha sacado una pistola Que tampoco te va a pagar Este señor un millón de euros Porque tampoco ha sido Pedía mucha pasta Pues pedía un millón Creo recordar El repartidor A ver si quería comprar el canal Claro De ahí venía la cosa Ah lo entiendo De ahí venía la cosa Era todo un círculo Para limpiar dinero Vale ok ok Hombre yo soy abogado en ejercicio A mí si me viene un cliente O sea Yo con el vídeo Y todo lo que tal Yo casi le diría Soy Gran Bomba O el otro Que no valdría No vale la pena O sea Te vas a gastar más en el proceso Que en lo que puedas sacar Porque no Fuimos Fuimos Se ve que es espontáneo No es una cosa grave Ni premeditada Ni por odio La broma no tiene ni puta gracia Eso está claro Es una niñatada Totalmente Porque era un niñato Es que cuántos años debería tener Gran Bomba en ese momento 20, 20 18 o 19 O 20 como muchos Claro Era pues un niño Hizo una niñatada La broma es una puta basura Porque es que es una broma Es que no tiene gracia Pero creo que todos Y se nos fue un poco la pinza Porque al final Aunque no tenga ni puta gracia El agredido fue él Bueno quizás el otro Se puede sentir agredido verbalmente Porque lo insulta Es cierto que lo insulta Pero hubo una agresión mutua En todo caso Una física y una verbal O de integridad O de lo que sea Sentido del honor Y tal Pero es que Es la única vez Yo que en una broma Se ha liado tanto en España Y mira que en Estados Unidos Hay bromas mucho más bestias Hombre yo pienso que esto Habrá pasado muchas veces En la tele En cámaras ocultas y tal Lo que pasa es que Bueno pues no se saca Porque evidentemente no Lo que digo El error fue luego decir Voy a denunciar Y mirad lo que me ha hecho Y mirad tengo rojo Y tal No lo sacas Yo no lo hubiera sacado Y si lo saco Lo saco para decir O sea Mirad lo que me ha pasado Y tal en plan risa ¿Sabes lo que pasa? Que esto lo decimos nosotros Pero ten 20 años y 19 Yo hubiera hecho lo mismo peor ¿Quién no ha hecho un vídeo? O a lo mejor le hubiera devuelto una Y nos metemos ahí a palos Es que con esa edad Es que Bueno con esa edad Y no solo es la edad Es el conocimiento del medio Claro Porque es que Incluso nosotros Que entramos en Youtube Y aunque hubiéramos entrado Con 25 años Que no somos tampoco niños pequeños No conocíamos el medio Y el medio Que era eso No también te forma A medida tú vas interactuando Y nosotros pillamos Las épocas antiguas Del Youtube primigenio Al Youtube anárquico Loco La tuya entraste En un Youtube muy estructurado No no Yo estoy aquí con dos Dinosaurios de Youtube En lo bueno y en lo malo Somos ya Somos ya All school ¿Quién no ha hecho un vídeo Que lo ves actualmente Y dices Joder Yo la mitad No pero muchos Coño Y también cambiar el contexto Del mundo Hoy en día una broma Sea no se haría seguramente No Hombre es que Ahí podemos entrar Si caéis en el tema De lo políticamente correcto Y ya hay temas Que no se pueden hacer bromas Que como hagas una broma Te juegas que la gente Vaya por ti Bueno esta broma No es que tuviera Si no recuerdo mal Era que como Como que le hablaba Pero le soltaba un insultillo Entre medias Claro Eso es mal gusto No es una broma Es una salida de tono Es un vacile Es una cosa que bueno Que en la época de Yo que sé Esta noche cruzamos el Mississippi De Pepe Navarro Y tal Había el reportero este No me acuerdo como se llamaba Claro Se hacía cosas Un poco Del mismo estilo Insultar a gente Pegar con el micrófono en la cara Y la gente se reía Y tal Me acuerdo Es que ahora me acuerdo Cuando era pequeñito Muy niño Con el Mississippi Nosotros hemos O sea Nosotros somos de una generación Que esto lo hemos llegado a ver Como tolerar Yo que sé El informal y tal Pero yo Cuando tengo He tenido alumnos De ahora 16, 15 o 19 años Hostia Es que es a la mínima Se quieren montar El gran pifostio Y mira Me ha atacado a mi integridad A mi derecho A tal Voy a hablar con el director Estamos creando esa generación Yo creo que fue un reflejo Lo que pasó de eso Si poco generación de cristal Ojo Que Yo hay cosas que si que veo exageradas Pero si que Ir insultando Yo por ejemplo Hoy en día Viera lo del Como se llama No me acuerdo el nombre Me da rabia Se llama reportero Como se llama este tío Reportero Bueno que es el Que habréis visto a lo mejor Algún meme Que hacía como de Rambo Sí La liaba a saco Y si que ahora a mi Incluso a lo mejor Me incomodaría Porque es verdad Que él ya llegaba a un punto De que Iba a insultar Y claro Y luego lo metían en la tele Y tú que ahí se pidieran Derechos de imagen Historias En esa época Pero claro Jordi En esa época En ese contexto En esa sociedad Sí que era humor Es como el Por muy triste que nos parezca ahora El El que es de martes y 13 De mi marido me pega En ese momento En esa sociedad En ese momento Con esos defectos Que ahora Los hemos corregido Por suerte Si era humor No tenemos que juzgar Con la perspectiva actual El pasado Bueno y si nos vamos más atrás En En el siglo XIX XX había Había los circos de freaks Hostia De monstruos De gente con deformaciones físicas Con problemas mentales Que eran exhibidos como animales Bueno y aquí tenemos Al hombre de dos cabezas Y estaría Un pobre niño Que tendría una esperanza de vida De 12 años Ahí pues con la correa Y Es alucinante De hecho unas películas Que no tienen Es un reflejo de eso Que se llama freaks Que de ahí viene la palabra freaky O sea la palabra freaky Se utiliza por esa película Que era una película De terror Que es Aunque es en blanco y negro Y ahora mismo Claro la veis cutre Pero da un mal rollo Tiene algunas escenas Porque son realmente Personas que tienen esos defectos No hay maquillaje ¿Viene por una película? Viene por una película De los freaks De no sé qué año Debe ser 1900 A lo mejor 30 y pico Un cine clásico O un poquito más moderna Pero La chica es una protagonista Que encuentra pues un Un circo de freaks Y que luego uno se enamora Un enano se enamora de ella Y bueno Hay un Un lío bestial Película recomendable Si queréis ver Una Una obra maestra Del terror antiguo Es muy interesante Pero bueno Lo que pasó con Gran Bomba Creo que fue Y también Según otra cosa Que eso es verdad Que eso hemos pokeado todos También el interés De hablar de algo mediático Y del click Claro Que esto hemos pokeado todos También él Patinó bastante Y lo hizo mal Porque si hubiera hecho Tú cuando estás haciendo Ese tipo de bromas Insultas a alguien Tienes que tener en cuenta Que te puede llover una hostia Ah claro Y tú puedes decidir Reírte de ello No subirlo Pero lo que no puedes hacer Es criticarlo Porque él se piraba ¿no? ¿El qué? Él cuando le daban Se cogía y se piraba Claro Pero el problema vino Porque subió un vídeo después Sí, sí, no, no, no Con la Como en plan que Que te voy a denunciar Y ahí fue el desliz Que tuvo Si no hubiera hecho Ese segundo vídeo Es que le pegan la hostia Y él se queda como Pero qué datos tío Que es una broma Y se va así como tal No sé qué Y se va en plan Pues yo qué sé tío Juegas al juego que juegas Claro Estabas vacilando a la gente Había una broma De un canal de Estados Unidos Que iba 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 a un barrio De Estados Unidos Chungo de estos De De Casi 95% De personas negras Iba pidiendo Si encontraba No puedo decir la palabra Oye tú Me mete ahí En la hostia Pero iba diciendo Have you found a N La N word Que ahora te imaginas Tengo un pandillero What the No, no Y le seguían para pegarle Incluso uno Parecía que sacaba algo Y luego sacaba un flyer Y era la discoteca N Y era como un tío Como ruso Que no pronunciaba bien Claro Pero era una broma Que te juegas Que te pegan un tiro Claro Pero de hecho ahí está la gracia Si te pegan Es la buena broma De hecho eso Te paso a ti Y tú tienes un vídeo De cinco momentos más tensos O así Que yo le he visto Que le dices a un tío Que se ve que le gustaba el tema ¿Quieres coca? Y el otro A ver Y te sacas una coca De yanda De almendra Y el otro Esto que mierda Estás no sé qué Y estás ahí A ver Alguna me ha caído Sí pero por ejemplo Eso no es Para mí no es de mal gusto Es una broma Es un juego de palabras Sí También tengo que reconocer Que alguna broma De mal gusto de hecho De mal gusto Dices que te ha caído alguna ¿Te ha caído alguna hostia? Te ha caído alguna ¿Puedes contarla o qué? ¿Te ha caído una hostia? Sí Y vídeos que no he subido Porque me parecen incluso De mal gusto Claro Pero Cuenta una hostia va Sin decir detalles de quién es Claro por supuesto La situación Situación Algo parecido a lo del Juego de palabras Vale Algo parecido a lo de La broma de este tío Pues el tío se enfadó Me empujó Y me soltó una torta Pues ya está Oye perdona Perdona es una broma Sin más No me han pegado un palizón No me han pegado un navajazo Pero sí que he tenido momentos Muy tensos Que he decidido no subirlos Porque creo que no es Igual algún día Así que subo una recopilación De cosas chungas Lo tienes aún guardado Sí, claro Con lo hate que es la gente Eso es oro Tipa No, pero tienes que hacerlo Como una introducción De ponerlo en contexto Claro Hola amigos de YouTube 2021 Vamos a explicar Voy a comentar Lo que pasó hace 7 años Claro, claro Además hiciste bien Yo creo que hay cosas Yo creo que a mí A mí por ejemplo Esto nunca me ha hecho gracia Las bromas estas Que sabes que la otra persona Está pasándolo mal A mí tampoco Eso no me hace gracia No puedes vacilar a nadie Así por la cara Y mucho menos Diciendo Es una broma Me cago en tu No, hay gente Que tiene complejos Y que hay gente Que tú no sabes su vida A lo mejor le estás llamando Gordo Y de una forma graciosa Y te partes el culo Y el tío este Le han metido unas palizas De niño Porque era gordo Y tiene un trauma Y le estás ahí tú Recordando A ver, el humor es humor Otra cosa es ¿Qué haces con ese humor? O sea, me refiero Si tú te ríes de una persona Porque no puede andar Como yo he visto Porque va en silla de ruedas Es humor Ahora, es humor imbécil Y es un tío Que yo incluso Le he dicho Pero tío Que no es lo mismo Ir directamente a una persona Que en general Claro Como el famoso tweet De síndrome de Down De David Suárez No es lo mismo Que hubiera ido Una persona con síndrome de Down O una persona Que tiene un hijo Oye, tu hija O tu hijo A la generalización Que ahí es donde está El humor Luego sí que hay En Estados Unidos Humoristas Que lo típico Que en el público Van metiendo caña Pero tú vas ahí Y sabes a lo que te expones Claro Te es un Cat Williams O uno de estos Que sabes que vas ahí Te va O incluso un Ricky Gervais En su old school Además que el humor A la seriedad Hay una línea muy muy fina Sobre todo del humor negro Llega un momento Entonces por ejemplo Padre de familia Juega mucho a eso Que está rozando el Uy Padre de familia Porque son dibujos Exactamente Exactamente Si fuera una sitcom Veríamos muchas escenas Que no se podrían hacer Prácticamente No, no Yo creo que con actores reales Sería too much Sería muy complicado Tal y como está Todo el mundo Es sensible Con todo Aunque fuera ficción Yo creo que sería un pitostio ¿Cómo evolucionará esto? ¿Cómo veis el humor en 2025? ¿O qué creéis? Va a... Yo creo que es una Que es una Es un péndulo, eh Eso es Al final es una cuerda Que también tensa Y se Al final se suelta Y se destensa Yo creo que Hay cosas que van a cambiar Para siempre Eso es evidente Y algunas bien, eh Ya está bien que hayan cambiado Por ejemplo Y hay una que para mí Tiene que cambiar Que es el acoso en las redes Que aún es bestial Y el insulto No puede salir de gratis Es que eso sale de ahí O sea, no el insulto Sino que O sea, yo Es verdad Que tiene razón En que a veces son modas Pero es verdad Que sí que hay una tendencia Constante cada vez más Yo creo que A tensar socialmente Y particularmente En España Porque en otros países Yo que sé En Inglaterra O incluso en Alemania Pues en Alemania Tengo un colega Que está trabajando allí Que es youtuber también Y que está trabajando Y que las cosas Que aquí nos pueden parecer Más escandalosas Pues allí son normales Por ejemplo En un bar No alguien que le cuenta a otro Que ayer fue un prostíbulo Pero en un bar Normal En un restaurante De postín Oye, pues ahí estoy Venta el prostíbulo Y mira, me lo pasé muy bien Ah, sí, qué bien, tío Incluso al encargado Oye, pues tal Y se normalizan ciertas cosas Aquí tenemos una escalada Como Supongo por lo menos De mi perspectiva Como la política cada vez Que se mete más Hablaremos de una noticia De una historia De una historia